Perdón 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 Por todas mis causas Perdón 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 Por mi falta de fe Perdón 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 Por mi falta de amor ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién levantaré mis ojos? A ti A ti A ti A ti que habitas en el cielo Música Perdón, perdón por todas mis alcanzas Perdón, perdón, perdón por mi falta de fe Perdón, perdón, perdón por esa vez que he dudado Perdón, perdón, perdón por mi falta de amor ¿A quién, a quién, a quién, a quién le contaré mis penas? A ti, a ti, a ti que habitas en el cielo Música 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 Música